Un largo invierno. Una historia escrita por Scotty. Capítulo 2. Recuerdos. Terry volvió a su apartamento a eso de las 3 de la mañana luego de deambular sin rumbo fijo por la ciudad. La tormenta de nieve lo había dejado completamente empapado, pero para esos momentos, él ya no se daba cuenta de nada. Dio un largo y doloroso suspiro y apoyó su espalda contra la puerta de la entrada. Estaba exhausto. Permaneció ahí, de pie, angustiado, aturdido y en un estado de profundo abatimiento. Súbitamente, un recuerdo doloroso atravesó su cuerpo como un puñal y, de nuevo, se vio a sí mismo abrazándola en el umbral del hospital. El recuerdo de su calidez lo hizo estremecer. Desesperado, se llevó instintivamente la mano al corazón como para defenderse de aquel recuerdo que le desgarraba el pecho. Un gemido contenido salió de su garganta, inundando de tristeza la sombría habitación. Perdiendo la poca fuerza que le quedaba y no pudiendo sostenerse más en pie, Terry se desmoronó poco a poco hasta quedar completamente sentado en el suelo. Su llanto, cada vez más sonoro, invadió cada rincón de la habitación, desterrando de lugar el silencio. Sus lágrimas rodando por sus mejillas se confundían con las gotas de agua que caían con persistencia sobre su rostro cansado, debido a la humedad de su cabello castaño. Intentaba ahogar su llanto, pero lloraba sonoramente. El gemido grave que salía de su garganta parecía acariciar en ondas suaves las paredes que lo rodeaban indiferentes a su dolor. En una noche, todos sus sueños se fueron para no volver. Nunca tendría un futuro con Candy. Nunca podría abrazarla. Nunca podría besarla. En la soledad de su apartamento, el joven era consciente de esta cruel realidad que se erigía ante él y que no tenía más remedio que aceptar. Simplemente se encontraba frente a un abismo infranqueable. Por mucho que luchara, él jamás lograría alcanzarla. Furioso, se debatía interiormente contra su situación con una repugnancia en su cuerpo que lo hacía temblar. ¿Por qué tuvo que salvarme Susana? ¿Por qué? Se preguntaba a sí mismo, una y otra vez. Una corriente de sangre caliente se agolpó en su cabeza, haciendo palpitar sus sienes. Lo oprimía un sentimiento de culpa dolorosa al tomar conciencia que no podría hacer feliz a Candy como tanto deseaba. Ahora él estaba irremediablemente atado por el resto de su vida al deber de velar por otra mujer que no quería. ¿Cómo llegaron las cosas a este terrible desenlace? Se cuestionaba Terry, una y otra vez temblando. Él no tuvo el coraje de afrontar a Candy y revelarle la verdad sobre el accidente de Susana. Creyó estúpidamente que podría manejar el asunto con discreción para no preocuparla. Se convenció a sí mismo que con el tiempo, razonando, lograría disuadir a Susana y a su madre acerca de la equivocada idea que tenían, en la cual él debía permanecer al lado de la actriz. Sí, creía que razonando se libraría de las exigencias que ellas creían obligatorias para él. Ahora comprendía cuán inocente y equivocado había estado desde el primer momento al haber reflexionado de esa manera. Ahora, cuando todo estaba perdido para él, lo vislumbraba todo con una claridad cruel. Terry era consciente que nunca podría pagar el coraje de Susana al salvarle la vida, y se lo agradecía infinitamente, pero no lograba comprender cómo ahora se le exigía permanecer con ella para siempre. Ni Susana ni su madre se plantearon por un solo instante lo que él podía sentir. ¡Se trata también de mi vida, maldita sea! Profirió exacerbado el joven en la oscuridad de su apartamento. Era evidente que velaría por la salud y el bienestar de Susana, tanto moral como financieramente. No obstante, sabía en lo más profundo de su ser que nunca podría amarla. Y así se lo hizo entender a la muchacha desde el principio, cuando tuvo que rechazar sus persistentes insinuaciones, hasta el mismo día del accidente. Volvió a su mente la imagen de lo que más lo desconsolaba. Candy. Él prefería todos los dolores a la horrible suerte de no volverla a ver. Planeó ir a buscarla de inmediato y suplicarle volver con él. Si era necesario, se postraría a sus pies y le imploraría que no lo dejase. ¡Al diablo con todo! exclamó de repente furioso contra el mundo entero. Pero fue en este mismo instante, cuando la comprensión de su situación lo golpeó con tanta fuerza, que tuvo la sensación que un rayo le atravesaba el cuerpo, dejándolo momentáneamente aturdido. ¡Candy! ¿Aceptaría volver conmigo? Se preguntó abatido. Conocía bien el corazón gentil de la muchacha para ser consciente que esto no ocurriría jamás. Lo rechazaría al instante si él decidiera abandonarlo todo para ir en su búsqueda. La conocía bien. Ella no se olvidaría de Susana y no le perdonaría que él la abandonase. Recordó con dolor como aquella misma noche Susana le confesó para herirlo y al mismo tiempo disuadirlo de ir en su búsqueda la promesa hecha por Candy. Sí, ella le había jurado a Susana que nunca más lo volvería a ver. Todo estaba perdido para ellos. El recuerdo de las palabras de Susana fueron para Terry como el hacha de un verdugo. En esos momentos, el muchacho sintió que su suerte estaba decidida con la promesa de Candy y se abandonó a sus lamentos esa fría madrugada de invierno. Poco a poco, los ruidos de la mañana emergieron unos a otros, convirtiéndose en una mezcla de sonidos diversos que lo irritaron. Los automóviles pasando, las voces animadas de las personas en la calle, incluso la oscuridad de la habitación había cedido ante los destellos de luz que furtivos terminaron por filtrarse a través de las ventanas. Terry había estado toda la noche sentado en el suelo junto a la puerta, incapaz de ninguna acción y maldiciendo al mundo entero. Se acusó durante horas de ser un cobarde. Ahora descansaba con sus brazos sobre sus rodillas e impotente. Cerraba sus párpados con fuerza, negándose a la realidad del día. Intentaba no ver ni oír cómo la ciudad despertaba de nuevo y volvía a la vida, sabiendo que él había perdido para siempre la suya. Se resistía a moverse, pero sabía que debía hacerlo. Tendría que prepararse para ir al teatro de nuevo. No podía escapar de esta responsabilidad adquirida. Se levantó pesadamente del suelo y se dirigió a la cocina aturdido. Haré algo de té y tomaré una ducha para recomponerme. Pensó en medio de su fatal lasitud. Agarró la tetera, la llenó de agua y luego la puso en el fogón para calentarla. Cuando se dirigía en busca de algún recipiente donde verter el líquido, se quedó observando cerca del fregadero las dos tazas que ellos habían utilizado para tomar el té tan solo dos días atrás. En realidad, él solo poseía una vieja taza de té dos semanas antes del encuentro con Candy. No tenía el tiempo ni la motivación para preocuparse por ese tipo de detalles domésticos. Entonces, recordó con tristeza cómo había adquirido las tazas que ahora descansaban en su cocina. Rememoró cómo caminando por la ciudad días atrás, detalló en el aparador de un comercio un bonito juego de té y en un impulso se aventuró a comprar aquella excentricidad no planeada. Feliz, se imaginó a Candy junto a él tomando el té tranquilamente en su apartamento antes del estreno, riendo juntos y disfrutando de su mutua compañía. Quería darle una buena impresión a la chica. Deseaba que ella viera que aquel muchacho impulsivo de 16 años que ella conoció un día lejano en el Royal St. Paul era hoy un joven hombre establecido, dispuesto a cortejarla debidamente, anhelante de una vida con ella. ¿Cuánto tiempo se había imaginado en su mente aquel encuentro? Él había perdido la cuenta. Le envió a Candy el boleto para el estreno de Romeo y Julieta y solo un billete de tren para Nueva York. No hubo un billete de vuelta a Chicago. Esto era casi una petición de su parte para ella. Quédate conmigo. Era lo que Terry deseaba que ella entendiera con su acción. Sabía que Candy comprendería las implicaciones de enviarle solo el boleto de ida. Sin embargo, sabía que ella probablemente se negaría a dejar a Albert en el estado amnésico en el que se encontraba en esos momentos su amigo. Sin embargo, Terry quiso hacerle saber a su manera cuáles eran sus reales intenciones con ella. Antes del accidente de Susana, Terry vivió un intenso periodo de reflexión sobre su próximo encuentro con Candy. Había pasado más de dos años desde Londres y prácticamente más de uno desde su fallido encuentro en Chicago. Él le había enviado muchas cartas. Cada semana, él dedicaba un momento precioso para escribirle. Esta era la exigencia de su corazón enamorado. De parte de Candy, llegaron muy pocas misivas al principio. Esto lo desconcertó y le había dolido. ¿Por qué ella le escribía tan poco? ¿Acaso ella lo había olvidado? ¿Candy había cambiado? Terry se debatió con sus miedos, pero despejó sus dudas y le atribuyó sus periodos de silencio a la gran cantidad de trabajo que la muchacha debía tener como enfermera, además de los cuidados que abnegadamente le prodigaba a Albert y que le tomaban gran parte de su tiempo. Este último pensamiento apaciguó sus temores considerándolos infundados. Sin embargo, con el tiempo, Terry se enteró que muchas de las cartas enviadas por Candy a la compañía Stratford habían sido robadas por Susana. Este era el real motivo de la irregularidad en su correspondencia durante los primeros meses. En ese tiempo, el actor deseaba fervientemente la recuperación de Albert y se preocupaba genuinamente por él, así que se sintió egoísta por enviarle solo un billete de tren a Candy. No obstante, él no pudo impedirse ese gesto. Sus sentimientos lo dominaron y lo llevaron a cometer esa osadía. Si era sincero consigo mismo, en aquellos días le preocupaba más el tiempo que viviría con Candy en Nueva York que el mismo estreno de Romeo y Julieta. Sabía que aquella visita era decisiva para establecer las bases de un futuro juntos. Él contaba cada minuto antes de volver a verla y reflexionaba en cómo se produciría el encuentro. Por supuesto, él la recogería en la estación de tren. Esto era un hecho acordado entre ellos, pero... ¿se atrevería a abrazarla en público? ¿Candy se lo permitiría? Pero sobre todas las cosas. Él soñaba con abrazarla. Pensando en aquel encuentro que se acercaba a grandes pasos, sus emociones exaltadas lo mantuvieron en un estado de excitación extrema durante varias semanas. Volvió de golpe a su nueva realidad. Los recuerdos lo habían descompuesto, así que desistió de tomar su té. Apagó la estufa y se dirigió a su habitación cabizbajo. Luchaba por desterrar de su cabeza con todas sus fuerzas sus últimos momentos con ella, pero fallaba vilmente en el intento. Caminó hacia su pequeño escritorio ubicado justo al lado de la única ventana de su estrecho dormitorio. Abrió el cajón en donde por lo regular guardaba papel para escribir, tinta y su pluma estilográfica. En medio de estos objetos había una cajita de terciopelo violeta. Contempló el objeto durante algunos minutos antes de tomarlo en sus manos. Luego, dio unos cuantos pasos cansados y se sentó al borde de su cama. Se inclinó hacia adelante apoyando sus codos sobre sus piernas. Hipnotizado, se quedó sosteniendo con las puntas de los dedos aquella cajita de terciopelo por un tiempo. Finalmente, luego de largos minutos, se aventuró a abrirla con dedos temblorosos. Un anillo con un precioso diamante lo recibía centellando. El muchacho suspiró dolorosamente y observó la alianza por unos instantes sin atreverse a tocarla. Luego, cerró la cajita espantado. Todo le parecía una pesadilla cruel. Recordó con amargura el día en que compró aquel precioso anillo que sostenían ahora a sus manos. Después de partir de Londres en 1913 y al comenzar a trabajar en Nueva York, él supo que, de alguna manera, algún día, encontraría el modo de volver a ver a Candy y podría ofrecerle su anillo. Le tomó prácticamente dos años reunir el dinero suficiente para comprarlo. Cuando llegó a la selecta joyería, dispuesto a comprar el anillo de compromiso para ella, no tardó más de 15 minutos para comprender instintivamente que la alianza que ahora tenía entre sus manos estaba destinada a Candy. Por algunos días, se debatió contra su falta de medios. Quería poder obsequiarle algo un poco más lujoso. Desafortunadamente, al estar en los primeros años de su carrera actoral, él no tenía la suficiente solvencia financiera para obtener algo más extravagante. Esperanzado creyó que a Candy le gustaría el anillo tanto como a él y continuó con sus planes. Sonrió con tristeza y recordó cómo ingenuamente meditó durante días en cómo le haría su proposición. ¿Se lo diría de inmediato al encontrarla en la estación de tren para tomarla por sorpresa? ¿Quizá en un bonito paseo por Central Park? ¿Acaso en su apartamento tomando el té apasiblemente? ¿En una cena romántica después del estreno? Se cuestionó durante semanas las emociones se sucedieron unas a otras dejándolo con el corazón latiendo con fuerza ante las múltiples expectativas que se abrían para ellos con aquel anhelado reencuentro. Decidió entonces que de ser un éxito el estreno de Romeo y Julieta la llevaría a cenar después de la función y ahí mismo sin rodeos le declararía su amor. se recostó en su cama debatiéndose contra su doloroso presente y se llevó el brazo a sus ojos nervioso recordando el día en que la recogió en la estación de tren. Se vio a sí mismo un joven hombre de 18 años inmóvil y nervioso que no reparaba en los trenes que partían y llegaban de la estación. Era ajeno al tumulto del lugar a las personas yendo y viniendo a los trenes escupiendo de manera rítmica sus bocanadas de humo negro al ruido de las pesadas locomotoras. En un instante comprendió por el movimiento de los trabajadores de la estación que un próximo tren estaba a punto de llegar el tren donde venía ella. La alegría de aquel próximo encuentro se mezcló en su interior con una dolorosa melancolía. Aquel ruido frenético de la estación era ensordecedor. Terry sólo podía sentir los latidos rápidos de su corazón al comprender que su encuentro con Candy era inminente. Cuando el tren proveniente de Chicago se detuvo finalmente y los pasajeros empezaron a salir de los vagones el muchacho dio unos cuantos pasos buscándola entre la gente que se apeaba al salir. Comenzó a decirse a sí mismo como un mantra la volveré a ver la volveré a ver sin darse cuenta que esto lo hacía sonreír y de pronto la contempló estaba parada entre la multitud su figura pequeña se movía de un lado para otro buscándolo al verla tan cerca después de tanto tiempo fue a su encuentro con pasos decididos como atraído por una fuerza invisible que lo destinaba a ella Candy por su parte lo sospechó moviéndose entre las personas y se tensó presa de la emoción cuando vio una figura alta acercándose y comprendió que era él depositó su maleta en la plataforma de la estación como si hubiese perdido súbitamente la fuerza y se quedó absorta mirándolo rubarizada por unos segundos no hubo nada más que ellos en aquella bulliciosa estación una sola mirada de ella le bastó a Terry para saber a sus 18 años que la amaría para siempre se acercó con unos últimos pasos vacilantes a Candy una ligera sonrisa se dibujó en su rostro cuando estuvo a su lado deseaba tanto abrazarla y su voluntad se debatió para no dejarse arrastrar por ese amor que lo consumía por ese amor que sólo era para ella él percibió que Candy lo miraba igualmente contrariada el rubor cubrió de inmediato sus mejillas cuando comprendió que era Terry el muchacho que se encontraba a su lado aquella jovencita que él conoció con 13 años ahora tenía el aspecto de una joven mujer por supuesto ella aún conservaba aquellos ojos verdes centellantes que él adoraba tanto pero ahora su aspecto era más maduro llevaba un hermoso vestido de color lila un sombrero sencillo y su cabello rubio y rizado lo llevaba atado con una hermosa cinta de seda malva Candy ¿cómo has estado? susurró él de repente luchando con una sonrisa en los labios que no lograba contener Terry todavía creo que este es un sueño Terry le respondió ella presa de la emoción sus labios temblaron ligeramente se había llevado las manos al pecho al tiempo que sus lágrimas se desbordaban ya en sus ojos vamos Candy no seas llorona te prometí que nos veríamos cuando tuvieron protagónico ¿no es así? le respondió el joven hombre luchando contra su deseo incontenible de abrazarla Candy Candy movió la cabeza afirmativamente sin decir nada reprimiendo sus propios sentimientos pero aún así no pudo dejar escapar lágrimas de felicidad ¿acaso creíste que mis habilidades histrónicas no eran suficientes para conseguir un papel estelar tarzanpecosa? le preguntó él con una media sonrisa en los labios oh Terry por favor pensé que lo habías olvidado ya le respondió ella y su sonrisa se ensanchó ante las burlas acariciantes del muchacho nunca podré olvidarme de tarzanpecoso respondió él con ojos acariciantes Candy hizo un moín antes de continuar hablando pero Terry mírate mírate cómo has crecido tanto eres tan alto afirmó ella visiblemente impactada ante los cambios físicos del muchacho en cambio tú le respondió él burlonamente sonriendo sin terminar la frase mirándole con sus ojos entrecerrados como si estuviera evaluando severamente la apariencia de la muchacha en cambio yo qué le cuestionó ella haciendo un puchero tratando de parecer enojada pero su alegría era tan grande que no pudo contenerse y sonrió de nuevo por lo menos en esto sigue siendo el mismo no has cambiado nada estás empeñado en tomarme el pelo como siempre repuso ella un poco confundida pero lo que Candy no sabía era que el muchacho estaba extasiado contemplaba maravillado el esplendor de su piel lechosa la seducción de su talle estrecho y la sencillez de sus movimientos al verla él percibió en su pecho una sensación de dolorosa curiosidad y deseó con toda su alma conocer hasta el más intrascendente de los detalles de la vida de aquella muchacha desafortunadamente impotente ante la nueva realidad del accidente de Susana no tuvo más remedio que reprimir sus ansias de tomarla en sus brazos como tanto deseaba vamos Candy no lo tomes en serio más bien dime qué opinas si salimos de este lugar le preguntó el muchacho después de un breve silencio recobrando poco a poco su ecuanimidad muy bien creo que es buena idea y espero que seas buen anfitrión sabes Terry mis expectativas son muy altas añadió ella guiñando un ojo y con una sonrisa juguetona tomó el ligero equipaje que había dejado en el andén de inmediato Terry reaccionó al observar la maleta de la joven y se acercó a ella para tomar el equipaje por lo que accidentalmente rozó con sus dedos la mano enguantada de la muchacha déjame hacer esto por ti eres mi invitada no es así pidió él perturbado con aquel furtivo contacto gracias Terry respondió ella un poco más ruborizada que antes y ciertamente abochornada Terry recordó que habían caminado por la estación sin mucha prisa Candy era una verdadera parlanchina le resumió a Terry los detalles de su viaje con una alegría tan contagiosa que a pesar de sus graves preocupaciones el joven sintió una ligera calma que hacía días no experimentaba Terence no pudo evitar la irresistible necesidad de volverse a mirarla de tiempo en tiempo mientras caminaban hacia su viejo automóvil no era solo porque Candy era una hermosa joven ni por la facilidad con la que ella lograba apaciguar su corazón tal vez era aquella expresión suave y acariciadora de su rostro tan femenino que lo dejaba prácticamente sin aliento y con un deseo irresistible de estar cerca de ella la contemplaba una y otra vez embelesado sus ojos verdes emanaban una luz que iluminaba el rostro de Candy haciéndola casi inalcanzable sin poder apartar su mirada los ojos de Terry se dirigieron luego a aquella sonrisa ancha que dejaban ver sus dientes de perla y los labios suaves y carmines que él había besado en un bosque de mayo alguna vez a Terry le parecía que Candy era una joven mujer tan simpática que era difícil aburrirse con ella era tan fácil escucharla como hablarle quizá también por eso él se sentía tan conectado a ella después de un paseo por la ciudad y luego de tomar una pequeña merienda en una cafetería Candy insistió en visitar el apartamento de Terry con la simplicidad y la gracia que siempre la caracterizaban le dijo al joven hombre que deseaba ver cómo se encontraba instalado en su apartamento de soltero él accedió le era imposible negarle nada pero se sintió ansioso por su demanda irónicamente recordó que en sus fantasías de días anteriores había soñado con este glorioso momento ellos dos solos disfrutando de la tranquilidad y la intimidad de un lugar cálido y ameno pero ahora que él la llevaba a su apartamento con la tensión del reciente accidente de Susana retumbaban en sus oídos las palabras de la señora Marlowe produciéndole un malestar insoportable tiene que ocuparse de Susana para siempre Terence es su obligación nunca podrá volver a caminar por su culpa Terence él no fue capaz de contestarle a la señora Marlowe en aquel momento pero yo amo a otra persona yo amo a otra mujer maldita sea soy un cobarde exclamó Terry con disgusto levantando su brazo abrió ligeramente los ojos y observó de nuevo la cajita de terciopelo que todavía sostenía en su mano cerró sus ojos de nuevo y rememoró la estalla de Candy en su apartamento él insistió que no había gran cosa que ver mientras subían las escaleras del edificio pues el lugar además de sencillo no era muy grande y sólo contaba de una pequeña cocina una salita de estar con un sofá chester acompañado de una mesita un comedor individual y finalmente una habitación en donde sólo cabía una cama simple y un escritorio pequeño mientras él le describía las pocas cualidades de su residencia en lugar de desalentar a Candy la entusiasmó mucho más así que él no supo cómo continuar negándose a su petición y se dirigieron a su domicilio en silencio alegre finalmente Candy entró al apartamento de Terry y curioseó por el lugar incluso se atrevió a entrar a la habitación del muchacho dejando al hombre un poco abochornado qué imprudente es pensó Terry llevándose un pulgar a la boca mientras contemplaba absurdo a Candy revolotear de un lado para otro como una mariposilla de primavera el muchacho se sentía tenso con un sentimiento que le quemaba el pecho y luchaba con todas sus fuerzas para no acercarse a ella por su parte Candy en su inocencia casi infantil no pensaba que estaba sola en la casa de un joven hombre que por lo demás se sentía profundamente atraído por ella estaba extasiada y sorprendida por el orden del muchacho y se lo manifestó con alegría luego de detenerse en el escritorio de la habitación de Terry terminando su inspección satisfactoriamente en aquel descubrimiento que hacía Candy de su mundo él la seguía con los ojos su preciosa figura lo atraía haciendo que de tiempo en tiempo una suave e imperceptible sonrisa apareciera en sus labios por su propio bienestar él decidió permanecer un poco distante luchando para no sentirse tan afectado por ella si la tocaba no sabría qué haría si la tomaba en sus brazos estaría irremediablemente perdido así que es aquí donde me escribes tus cartas Terry le preguntó Candy sonriente dos hoyuelos aparecieron en sus mejillas dándole un aspecto de bondad y delicadeza a su encantado rostro el muchacho asintió en silencio Terry la observaba ahora desde la puerta de la recámara con una sonrisa que repentinamente se volvió melancólica es un bonito lugar para escribir debe ser agradable vivir aquí susurró ella mientras se sacaba los guantes y acariciaba la madera maciza del mueble con la palma de su mano en su inspección de la mesa ella observó el pequeño cajoncito debajo del escritorio y en un impulso de indiscreción quiso abrirlo en el momento en que Terry recordó lo que había ahí guardado se abalanzó prácticamente sobre la joven con rapidez espera Candy gritó el muchacho desesperado Candy dio un brinquito sorprendida con la nerviosidad manifiesta del actor y lo miró en silencio a la espera de una explicación Terry le sonrió ligeramente intentando disculparse por su sobresalto verás empezó él a decir aclarando su garganta te he prometido tomar el té ¿no es así? ven conmigo a la sala propuso tomándola de la mano para conducirla fuera de la habitación obediente Candy lo siguió sin decir nada aunque no dejó de sentirse sorprendida por la extraña nerviosidad que percibía en el muchacho esa tarde Terry abrió los ojos y contempló su mano sosteniendo aquella cajita de terciopelo violeta recordó el calor de su mano pequeña aquel contacto con ella lo había tranquilizado por un tiempo cerró los ojos de nuevo y su mente volvió aquellos dolorosos y dulces recuerdos a su lado los dos se acomodaron en el sillón ligeramente de lado e inclinados un poco hacia adelante de tal forma que aquella postura les permitió contemplarse sin dificultad por un tiempo tomaron el té en silencio la sola presencia de Candy le hacía experimentar al hombre una sensación de pureza y suavidad aunque trataba de conservar su compostura Terry no pudo evitar mirarla a los ojos recordó como en aquel silencio agradable ellos se comprendieron en una muda conversación de miradas insinuantes esa tarde Candy le había dicho en silencio que ella también lo quería en su corazón así lo comprendió entonces en cierto momento de la visita Candy tomó un viejo libro de cuero marrón que Terry había dejado sobre la mesa la noche anterior se trataba de una vieja edición de Romeo y Julieta ella abrió el libro y lo ojeó con su habitual jovialidad pero cuando llegó a los diálogos entre Romeo y Julieta se tensó y se detuvo a leerlos con seriedad Terry se quedó a su lado en silencio un poco inclinado hacia ella sin percatarse su respiración se hizo pesada y sus ojos se detuvieron para mirar las manos pequeñas de Candy que él habría dado todo por cubrir de besos luego acarició con sus ojos sus delgadas muñecas su anhelo por ella era más fuerte que él y renunciando a su distancia comenzó a recorrer con la mirada el brazo de la joven cubierto por aquel vestido lila que tanto le había gustado él contemplaba absorto los rizos sueltos que acariciaban su cuello su mandíbula ovalada y deseó poder hundir su alma en la blancura de su piel femenina en el momento que tuvo el valor de mirar a Candy se sorprendió al ver que la muchacha había cerrado sus ojos sus labios temblaban entreabiertos él casi podía sentir su aliento aquel estado de abandono de ella hizo experimentar a Terry como una invasión de placer en todos los átomos de su cuerpo su corazón desbordaba haciendo que su alma fuera transportada a un mundo superior del que él no sabía nada en el rostro del muchacho por lo general impasible ahora se veía una expresión de humildad y de temor la atmósfera entre ellos se había vuelto dolorosamente dulce y Terry no pudo evitar acercarse a ella con un sentimiento de profunda alegría e infinita entrega Candy abrió sus ojos ligeramente humedecidos y giró un poco más su cabeza para contemplarlo sus mejillas estaban encendidas con un rubor delicado y femenino ahora el joven hombre la observaba con los ojos de un loco enamorado deseoso de abandonarse y besarla como siempre lo había soñado luchaba contra su deseo de dejarse llevar él solo quería hundirse en esa luz resplandeciente que venía de ella y que vivificaba su alma como una caricia terciopelada imaginaba la felicidad de vivir con ella de estar cada día más cerca de acariciarla de poder poner sus brazos alrededor de su talle y cubrir su frente de besos la contempló con sus ojos azules como la más profunda de las noches todas las delicadezas del mundo las fragancias más dulces los éxtasis infinitos todo estaba para él contenido en esa persona Terry se acercó un poco más hacia la joven para sentir la caricia de su aliento sobre su rostro deseoso de tocar sus labios se inclinó hacia ella con la intención de besarla como movida por una seguridad nueva Candy cerró sus ojos y se abandonó al sentimiento que había reprimido durante largo tiempo y se dejó acariciar por la adoración que experimentaba aquella tarde sus labios temblando se abrieron como una pequeña flor naciente presta para ser besada por Terry sintió el aliento del muchacho sobre su rostro experimentó como si una suave brisa de primavera invadiera todo su ser instantes después percibió al muchacho alejarse entonces abrió los ojos y contempló como Terry con delicadeza tomaba un menchón de su cabello para besarlo afligido perdóname susurró él con voz trémula alejándose de ella temblando qué te pasa Terry lo miró Candy inquisitiva intuyendo que algo ocurría él se aclaró la garganta antes de continuar hablando creo que he abusado de tu tiempo susurró él poniéndose de pie nervioso pasándose la mano por el cabello como si estuviera apartando algún pensamiento terrible de su cabeza que lo llenaba de ansiedad y de miedo es mejor que te lleve a tu hotel continuó él hablando seguro estarás cansada y desearás reposar por esta noche además mañana tendré que estar muy temprano en el teatro para los ensayos afirmó para disuadirla a partir Candy se puso de pie un poco contrariada pero pensando que el joven se encontraba probablemente muy presionado por el estreno de la obra cedió a su demanda tienes razón es mejor que me vaya se hace tarde incorporándose tomó sus guantes y se los puso rápidamente pensativa él por su parte la miraba como debatiéndose interiormente sin atreverse a decir nada Candy lo observó con una mirada entrañable antes de decir Terry estoy muy feliz de estar aquí gracias por esta maravillosa experiencia el muchacho la contempló con ojos de estar sufriendo horriblemente y apartó la mirada de ella al instante el rostro dolorido del joven desconcertó a Candy y la tomó por sorpresa Terry dime por favor qué tienes qué te ocurre le preguntó genuinamente preocupada reconociendo que algo ocurría con el joven hombre el actor sonrió débilmente mientras negaba con la cabeza no es nada Candy deben ser los nervios del estreno le respondió él evadiendo sus ojos inquisitivos que se posaban sobre él ella no pareció estar muy segura de su respuesta pero no quiso insistir más para no atormentarlo en ese caso es mejor que te deje descansar propuso ella con una sonrisa el muchacho abrió de nuevo los ojos de vuelta a su presente y se secó con el dorso de la mano las lágrimas que habían rodado por sus sienes se paró de la cama y se dirigió de nuevo a su escritorio abrió el cajón con delicadeza y volvió a poner la cajita de terciopelo en su lugar miró el reloj eran las 9 de la mañana con pasos cansados se dirigió a su cuarto de baño y se quitó su ropa todavía húmeda frente al espejo le tomó un tiempo reconocerse en aquel reflejo le pareció que aquel hombre desnudo que tenía frente suyo no era más él es hora de volver al teatro la función debe continuar exclamó al triste reflejo que lo contemplaba en el espejo continuará hasta la próxima hasta la próxima Gracias.